¡Hola mis amores bellos! ¿Cómo están todos el día de hoy? Estoy muy contenta porque desde Ibiza ha llegado una gran amiga mía que por fin dijo que sí iba a estar conmigo en mi canal de YouTube. No, mentira. Esto hasta hace rato, ¿no? Lo estábamos diciendo y por fin lo logramos. ¡Toya Montoya! Bueno, aquí estamos sencillitas. Hemos vestido muy casual. Aquí me parece una entrevista fantástica, maravillosa. Hoy nos inventamos un fotoshoot con Toya para que ustedes puedan ver cómo es un backstage en el mundo del modelaje, cómo le gusta posar a Toya. Y antes de empezar quiero darle las gracias a Alejandra Muñoz que escogió nuestros outfits de hoy que son un poquito como galácticos y también darle las gracias al diseñador que es Kitten, que se presentó ahorita en Colombia Modas 2017. Yo sinceramente como que me voy a robar todas estas cositas porque ya me venía... Yo esta chaqueta, esta chaqueta para estos fríos de Bogotá y esto para Ibiza. Esto para Ibiza está fantástico. ¡Hey, hey, hey! Hoy la actividad que vamos a hacer con Toya es As, Lau y Toya. No sé si ustedes vieron en mi Instagram, yo subí un boomerang de Toya y mío para que ustedes pudieran poner todas las preguntas que tienen aprovechando que esta mujer está en Colombia porque... No, tampoco. Pero cuenta por qué te la pasas en Ibiza. Bueno, me paso en Ibiza porque mi corazón está allá, un pedazo de mi corazón, no todo mi corazón, pero mi novio está allá, así que un gran pedazo de mi corazón está en Ibiza. Hace cinco años estoy mitad de tiempo aquí, mitad de tiempo allá, pero cuando estoy aquí trato de ver a mis amigas, ver a mi familia, trabajar, modelar, es Colombia Moda, hacer pasarelas, venir aquí, trabajar, sí, un poco de todo, ¿no? Y también la idea es que hoy conozcan la personalidad de Toya porque ella está muy dormida. Y vamos a divertirnos, vamos a hacer cosas de venas y ahorita les vamos a presentar a todo el equipo que... ¡Saluden! Bueno, vamos a empezar ya, mis amigos. Todo colombia a moda, yo creo que al final, si es como el momento donde compartimos un montón de cosas juntas, Colombia Moda siempre es un caos, siempre estamos corriendo como locas, porque yo creo que ustedes pudieron ver cosas... Este año estuvo fantástico. Este año estuvo fantástico, el año pasado ellas no me acompañaron y yo era la única anciana porque yo soy una anciana solamente para que lo hiciera. Colombia Moda, siempre estamos juntas, siempre tratamos como de... Pero bueno, no solo trabajo, también salimos, confiamos, comemos... En Tulum pasamos muy rico, en mi matrimonio pasamos delicioso... Bueno, no me acuerdas mucho de lo que hicimos en tu matrimonio, pero si le pasamos el número... ¿1,77? ¿Qué? Yo mido 1,78. ¿Qué? ¡Qué mentirosa! Eso es mentira. Eso dice mi cédula. Eso dice mi cédula. Eso dice mi cédula. Pero es que hoy tiene tacones demasiado altos, por eso ella se ve muy más alta que yo. Yo no... ¡1,78, 1,77! Es mentira. Te lo juro. Te voy a mostrar la cédula después. Pues... No, no cuesta nada. ¿Te muestro la cédula? Las cédulas. Mientes. ¿Por qué ser modelo? Yo soy publicista, aparte de ser modelo, y escogí esta carrera porque me permitía viajar, me permitía conocer distintas culturas, conocer gente diferente. Es una carrera que disfruto, así como estamos aquí haciendo estas fotos. Porque yo no veía un tonto como tú hoy. Porque ser modelo era un sueño que tenía desde muy chiquita. Yo veía a todas las niñas en las revistas y yo me imaginaba posando, me imaginaba en comerciales de televisión, me imaginaba así. Y yo creo que es algo que añoraba desde tan pequeña que fue como una meta que necesitaba alcanzar por cumplir ese gran sueño. Pero también lo que dice Toya, conocer a nueva gente, conocer nuevas culturas, conocer a gente tan chévere, a tantos diseñadores. Yo adoro la moda, me encanta. Ya esto se volvió como una entrevista, ¿no? Sí. Yo siempre quise ser modelo, pero tú, aquí estamos. Yo quería ser boxeadora. El experto. ¿Qué? ¿De verdad? ¡Hitme! 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 Fobia! ¡Claustrofobia! Ya, soy súper claustrofóbica. De hecho, si me abrazan mucho, me empiezo a sofocar, no porque no me guste tanto el amor. No, soy súper claustrofóbica. Si me quedo en un ascensor, me empiezo a enloquecer. Si me quedo atrapada en los vestidos cuando voy a hacer los desfiles, que no me puedo sacar, empiezo a gritar como una loja. Yo no sabía. Claustrofóbica. Y soy un poquito hipocondriaca, pero eso es como ya como... Como tengo fiebre. Tengo fiebre, me voy a morir. Pero no es que hagan nada al respecto. Simplemente digo que tengo cosas extrañas. Todos los días tengo algo por lo que me voy a morir. Obviamente no pasa nada, pero... Bueno, ¿y yo a qué le tengo miedo? Yo ya se los he contado en otros viditos de YouTube. Le tengo pánico a la turbulencia en los aviones. Si llega a moverse ese avión, yo me puedo morir. Me puedo morir a todo. Y otro miedo que le tengo es... Yo sé, es muy estúpido, pero le tengo mucho miedo a los espíritus, al más allá, a que me jalen las patas de noche. Me da mucho miedo eso. Y a la muerte. Ya, básicamente. ¿A la muerte no? Le tengo miedo a la muerte. No sé por qué. Lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir. No sé, pero me da miedo, no sé por qué. Por eso me da miedo la turbulencia y los cargos y los espíritus que te lleven mi alma. Algo así. Vivir te da miedo, básicamente. Yo sé, son miedos muy pobres, pero los sí. ¿Viva o muerta? Si yo tuviera que escoger a alguien con quien salir, un date, así, pero de amigos, porque estoy casando. No sería con alguien muerto porque me da miedo los muertos. Entonces, escogería. Este es un personaje que me ha cantado desde que soy chiquita. Yo era obsesionada con una película que se llamaba Nothing Hill y amaba a Hugh Grant. Me parece un hombre... Wow. Charming. Me parece súper charming. Y su hablado y sus ojos... No, yo sí me iría en un date con Donald Trump. Le diría un par de cosas en la cara de una vez. Lo emborracharía, le daría burundanga y haría que cambiara todas las cosas absurdas que está diciendo, sobre todo frente al cambio climático. Eso haría en mi date con Donald Trump. Bueno, en verdad no le daría burundanga, pero sí haría cosas para tratarte, sí, persuadirlo y que entienda la realidad de lo que estamos viviendo en el mundo y que por favor entienda que el cambio climático es real. Gracias. Champeso con sus cojas. Desfiles, las primeras fotos que hicimos juntas fue en México. Sí, qué triste. Pero es que no sé, yo sí tengo un poquito como adnecia. No lo recuerdo. Todavía no sé. Pues nada, desde chiquitas desfiles. Desde chiquitas desfiles y tuvimos unas fotos very sexy en México hace poquito. Yo estoy segura que algo más hicimos antes. Ay, yo tampoco recuerdo todavía, yo no sé. Yo también tengo como adnecia, mucha cámara encima, no tengo ni idea. Yo a los 14 años, realmente comencé chiquita, pero le di como más importancia a mi carrera era publicista cuando me gradué a los 21 años, un poco chiquita, y una mamá estaba aburrida de mí y me metió al colegio. ¿Y hoy has me gradué a los 16? No. Bueno, trabajo aquí detrás. ¿Detrás? ¿En producción? Claro. Y a los 21 fue que realmente dije, bueno, ahora sí, es hora de ponerse pilas. Y entender que el modelaje, como cualquier otra carrera, merece, tiene, necesita disciplina y necesita estar ahí firme haciendo las cosas para poder, pues, hacer cosas interesantes y poder tener éxito y poder vivir de esto que a mucha gente le parece fácil, le parece banal, le parece lo que sea, pero detrás del modelaje hay un montón de cosas que de verdad son importantes y que tienen peso y que a partir de la carrera en el modelaje pude trabajar en televisión, he podido hacer un montón de campañas sociales. Sí, es como la plataforma. ¿Recuerdan a la Toya en el desafío? Oh, sí, por Dios. Desafío. Yo empecé a los 15 años haciendo comerciales de televisión, haciendo poticos. Recuerdo que mi primer comercial fue de Bombon Boom y de Toilas Higienicas. Después, a los 19 años, me gradué, empecé a hacer mi carrera como comunicadora social, periodista, me di cuenta que soy como social, me gusta hablar con la gente. Yo dije, yo debería ser como periodista. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te dedicas? Oye, hola, ¿cómo estás? Y alegrarle la vida a la gente. Sí, desde muy pequeña, 15 añitos, yo era muy tímida, ¿no? Yo le perdí el miedo a la gente, me daba mucho susto hablar en público, me daba miedo a hablar con alguien y que le cayera mal. Era una niña un poquito introvertida y nerviosa. Y un día dije, mamás, basta más, basta ya, hay que creer en uno. Y me abrí, abrí mi corazón a muchas personas. Y hoy en día, por eso tengo mi canal de YouTube, para hablar con todas ustedes. Y con todos ustedes también. Y ya. Este, no, yo soy pésima. Por eso nunca fui triste. Esto no es un acento. Speed, girl. Ross, malprosso. Malprosso. ¡Cállate! You have the ring. Did you have the ring? Toya. Malprosso. ¿Tienes problemas? Yo sé. Ya, listo, acabamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ese fue nuestro ASS, Lau y Toya, Toya Lau. Espero que se hayan divertido y que hayan conocido a esta talentosísima mujer. No solo es hermosa por fuera, sino también por dentro. Yo creo que por eso hicimos click. ¡Cuánta formalidad! ¡Cuánta formalidad! Bueno, no, es un ser humano increíble. Por eso la tenía que traer aquí. Y bueno, más adelante les vamos a tener sorpresas, porque queremos hacer un proyecto juntas, ¿verdad? Así es. Pero más adelante. ¡Despídate, mi amor! ¡Suscríbete, mi amor! ¡Chau, abrazos, besos, amor! ¡Fantasías, maravillas, felicidad, magia y todo! También. ¡Chocolate! Bueno, les mando besos, abrazos. ¡Din tus redes sociales! ¡Din tus redes sociales! ¡Din tus redes sociales! ¡Toya Montoya, Toya Montoya, Toya Montoya! En todas partes, Toya Montoya. Mucho gusto, encantada, soy Toya Montoya. ¡Los queremos! ¡Pónganle like ya mismo a este video! ¡Bye! ¡Adiós!